Es un honor tenerte aquí con nosotras y queríamos hacerte un poco una entrevista para conocerte un poco mejor, más allá de lo que te pueda conocer un poco nuestra audiencia. Y lo primero sería cómo te defines, como Chema Alonso, si tú tuvieses que presentarte a una persona que no conoces de nada en una cafetería y es una cerveza o un café. Bueno, si no me conoce de nada y me tuviera que presentar, yo siempre digo que soy un informático, es lo que suelo decir. ¿Tú qué haces? No, soy informático. Si se me quedan mirando y me dicen, te conozco pero no sé de qué le digo, soy el hacker del gorro que todo el mundo me localiza. Pero definirme como tal es un informático, que es lo que he hecho toda mi vida y lo que hago. Me ha gustado programar, me ha gustado muchísimo la base de datos, luego entré en el mundo de la seguridad informática y el hacking, pero no es lo que me define. Hago también tecnología, inteligencia artificial, desarrollo de software, plataformas, innovación. O sea, que todo lo que tenga que ver con tecnología a mí me encanta. Y si tienes que explicar más en concreto a una abuelita que pasa por la calle, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo lo haces? Nada, a programar esos cacharros tecnológicos. Bueno, yo creo que ya las abuelitas están empezando a ser muy digitales. Mi mamá, que tiene ya 72 años, no podría vivir sin la videoconferencia todo el día con el FaceTime y el WhatsApp. Y más después de pandemia. Y más después de pandemia, ¿no? Entonces, además sucede que cuando yo era mucho más joven, yo siempre hablaba, no, la gente mayor que no conoce la tecnología, pero claro, es que la gente mayor empezamos a ser nosotros, que sí que sabemos de tecnología. Entonces, ya es más fácil explicar que te dedicas a tecnología y que eres informático y esas cosas. Y bueno, un poco, haciendo referencia a lo que dices de soy el del gorro, ¿cuál es el origen del famoso gorro de rayas? Pues lo he contado muchas veces. Al final, el asunto es que yo he dado conferencias, llevo 25 años dando conferencias, y siempre he pensado que las conferencias tienen que ser divertidas, tienen que contar pocas cosas, tienen que estar orientadas a que la audiencia aprenda, no a demostrar que tú eres listo, sino que la audiencia aprenda. Y una de las cosas que yo hacía desde siempre era disfrazarme de cualquier cosa, ¿no? Y me he disfrazado de todo. De hecho, están las fotos en internet y no se pueden borrar, pero estaba ahí de los cuatro fantásticos, de Darth Vader, de Vaquero, de Gimli, del Señor de los Anillos, de los cazopantasmas, de Pitufo también, me pinté de azul. Y salí y he disfrazado de Pitufo. Y siempre intentábamos que las conferencias fueran divertidas. Y en el lanzamiento de Windows Vista en el año 2006, ya llevaba yo siete u ocho años dando conferencias, pues no habíamos hecho la presentación, las diapositivas, así que se nos ocurrió hacer un teatrillo, que era la verdad, es que nos habíamos reservado el día anterior para hacer las diapositivas, y las íbamos a hacer desde Vaqueira, porque nos habíamos ido a hacer snowboard. Y el tema es que no hicimos la presentación, así que se nos ocurrió hacer un teatrillo, simulando que no era el día del evento, sino el día anterior, que estábamos en Vaqueira, que veníamos de hacer snowboard, y que por eso entrábamos, y este es el gorro que yo usaba para hacer snowboard, así que hicimos la presentación en el escenario, las diapositivas en el escenario. ¿Cuántos gorros tienes? Es verídico, es verídico. No, no, es que no se vea a ese nivel de detalle, pero me encanta, me encanta. Es como el making of. Sí. Es muy bueno. ¿Gorros? ¿Cuántos gorros tengo? Muchos de regalo, que me han regalado muchísimos. Como este, solo este. Sí, y de hecho, este gorro, cuando se pierde, todo el mundo tiembla. Ya hemos cerrado Telefónica, Operación Cangrejo en Telefónica, varias veces para localizar el gorro. Luego tengo muchísimos, la gente me regala muchísimos gorros. Tengo, pues el último me lo ha regalado Cayetana Guillén Cuervo, de uno que me ha traído del MoMA. Me ha dicho, ¿he visto un gorro en el MoMA? Amarillo, canario, fosforito y tal. Dice, he pensado que para ti, Chema. Y una de las veces que perdí el gorro, como este es un gorro de Quicksilver, pues yo le pedí a Quicksilver a ver si le quedaba alguno en los almacenes. Buscaron por todos los almacenes de Estados Unidos y me enviaron una caja con, no sé, 60 gorros de rayas y del mismo modelo, pero ninguno de rayas y estos colores. Así que tengo gorros para alicatar. Que hagan una edición hacker y te den un código de descuento. Sí, al final, un día me animaré yo a hacer el gorro yo y copiarlo y eso. Pero de momento no. Es verdad que en algunas conferencias se han hecho un gorro similar y lo han entregaron en la navaja negra, por ejemplo, y tal. Pero como este, este, solo este. Qué bueno. Además es que es algo identificativo, 100% tuyo. Yo creo que todos, tanto si nos dedicamos a ciberseguridad como a tecnología, como no tener ni idea por verte en la tele con el gorro, con eso es fácil. De hecho, yo lo he usado muchas veces para explicar a qué te dedicas. Y es como, ¿has visto en X programa a un hacker del gorro? Vale, pues ya sabes el nicho al que me dedico y ahora ya empezamos a entrar un poco en detalle de qué es lo que hago exactamente. Así es. Pero antes de ciberseguridad, aunque lo has dejado caer antes un poquito, ¿qué es lo que estudiaste? Bueno, no solo ciberseguridad, sino ¿qué es lo que estudiaste para estar donde estás hoy en día? Bueno, yo para... En tecnología yo empecé programando, que es lo que a mí me gustaba. Me gustaba muchísimo programar. Con 12 años empecé en una academia de barrio a programar, en Basic, en Cobol, en C, en Pascal, en todos los lenguajes de programación habidos y por haber, todos los que pude hasta que entré en la universidad y en la universidad me especialicé en algorítmica, en redes, en bases de datos, en todo lo que era core de programación y tecnología. Y lo único que no estudié es seguridad informática porque era optativa y yo opté por no hacerla. En aquel entonces no tenía ningún interés por la seguridad informática. Te puedo asegurar que en la EUI, seguridad informática, esa asignatura, te hubiese dado igual cursarla que no. Bueno, no sé. Estaba ahí Ramió y estaban allí en aquel entonces. Pero en seguridad informática, que yo estudié en la EUI, eran firma electrónica, y certificados ya, y se acababa. No me acuerdo quién lo daba, pero es verdad que luego una vez que te dedicas a esto dices, ostras, es que era como una mini patita. Bueno, pero también es útil, o sea, es útil. Al final, cuando vas a la universidad, todo lo que aprendes, yo todo lo que estudié en la universidad, perdón, ¿me puedes conseguir agua? Perdón, perdón, que me muero. Todo lo que estudié en la universidad, al final lo he acabado, lo he acabado utilizando, de una manera u otra. Pero no es todo, no te da tiempo a ver todo. En aquel entonces, pues es verdad que había firma electrónica, criptografía, algoritmos de cifrado, y demás, que no es lo que a nosotros nos gustaba con el mundo del hacking, y demás, pero sí que es útil, y que al final lo he tenido que estudiar, y aplicar por mi cuenta. Yo entré en el mundo del hacking, casi por casualidad, lo he contado muchas veces, yo me especialicé en bases de datos, sabía muchísimo de bases de datos, y quiero pensar que todavía sigo sabiendo bastante de bases de datos, y en el 25 de diciembre de 1998, se publica el primer paper de SQL Injection, que no se llamaba ni SQL Injection, lo publica un hacker, que es Rainforest Papi, y claro, cuando cae eso en mi mano, y veo que con una consulta, así de chiquitita, te puedes saltar la seguridad de una aplicación web, y claro, yo estaba acostumbrado a hacer consultas así de grande, en Transac, en PLSQL, SQL canónicos, había el modelo lógico, el modelo físico de las bases de datos, había pues todo, las formas normales de voice code, cómo optimizar bases de datos, en aquel entonces, cuando salí de la universidad, me dedicaba a optimizar oracles, a mí me daban un oracle, y me decían, va lento, y tenía que sacar ahí el pcode, y mirar los nested loops, y mirar qué índices funcionabas, cuáles estaban fallando, y demás, entonces, cuando descubro el SQL Injection, fue como, ¡guau! Se te abrió un mundo. Claro, claro, se abrió un mundo, y por eso, yo durante unos años, estuve dedicado al SQL Injection, al Blind SQL Injection, al LDAP Injection, al Connection Stream Parameter Pollution, y todas esas técnicas, que para mí fue muy bonito, porque eran técnicas que, que yo estaba publicando, y que nadie conocía, y que no existían hasta ese momento, y, jopé, ahora cuando veo, que en el ethical, en el ethical hacker, te examinan, y te hacen preguntas, de Connection Stream Parameter Pollution, y yo digo, ¡ay! ese nombre se lo puse yo, es mío, pues, es muy bonito, ¿no? Y así llegué al mundo del hacking. ¡Qué guay! ¿Y qué consejos darías a la gente que va a empezar en ciberseguridad? Bueno, pues, el consejo que les daría, es algo que les suelo decir a todos, y es, que al final, la ciberseguridad, el hacking, y cualquier disciplina, se aprende en espiral, no es en línea recta, ¿no? No vas a, a poder decir, vale, pues empiezo en nivel uno de ciberseguridad, y estoy en nivel 100, vas a tener que aprender redes, hardware, sistemas operativos, programación de aplicaciones, algorítmica, entonces, que aprendan y aprovechen todo lo que puedan de conocimiento, que no lo desprecien porque no está en mi área de conocimiento, ¿no? Que al principio parece como, si no es muy hacker, no, no lo quiero. Y luego, para estudiar, cada persona tiene, tiene unas habilidades diferentes, y una forma de aprender diferente. En el caso de las habilidades, hay que tener presente, que no todos los trabajos en ciberseguridad son los mismos, ¿no? Creamos la plataforma de Singularity Hackers precisamente para eso, porque no es lo mismo, te apuntas a una empresa a trabajar en, en ciberseguridad y acabas en el shock, y entonces el shock es de operaciones, tienes un trabajo distinto, tal, pero si estás en el red team, pues a lo mejor tienes un nivel de, tienes que ser mucho más creativo, tienes que, que es mucho más divertido, para los que nos gusta eso, pero es mucho menos predecible tu trabajo, a lo mejor no puedes tener de lunes a viernes, el éxito y el fracaso dependen de cosas que pasan en el día, si estás en un CSIR, pues más vale que seas una persona que gestione el estrés, ¿no? Porque... Que doy la presión. Claro, entonces, ois, pues si eres un QA de seguridad, no puede ser, eh, estar jugueteando como se hace cuando eres pentester, que eres más de juguetear, de tocar, ¿no? Si estás en QA, tienes que ser metódico y completista, que no tiene nada que ver cuando estás en el blutín, o cuando estás, eres el CSI, el, el, el CSO, ¿no? Que tienes que ser compliance, y tienes que tener un plan director, tienes que ser un buen gestor, que no es lo mismo que cuando estás en cumplimiento regulatorio, ¿no? Sí, documentación, no sé qué, entonces, primero los roles en, tienes que entender cuál es el rol que más se adecua a ti, por eso creamos Singularity Hackers, y luego, a la hora de aprender, pues yo creo que el aprendizaje es de, se aprende de dos maneras, uno es aprender aprendiendo y aprender haciendo, y hay cosas que se aprenden aprendiendo, y hay cosas que se aprenden haciendo, eh, yo siempre suelo explicarlo, por tu cuenta, es difícil que te vayas a, a poner a estudiar, o que te encuentres, eh, cómo funciona un árbol AVL, o cómo funciona un algoritmo de recta de barrido, o cómo funciona un sistema de colas para generar datos en stream, esas cosas de conocimiento de arquitectónico, del software, de la tecnología, es bueno aprender las informaciones, ¿no? Yo, en la universidad, yo he aprendido, eh, casi todas de ellas, pero también te lo puedes encontrar en máster, en cursos, en bootcamps, etcétera, y luego hay cosas que se aprenden aprendiendo, que las vas a aprender en la empresa, o en un bootcamp, ¿no? Que estás haciendo muchas, muchas prácticas, y creo que es bueno que cada uno elija, qué porcentaje de aprendizaje aprendiendo y qué porcentaje de aprender haciendo le va bien a esa persona, pero lo ideal para mí sería, vete a la universidad o a formaciones que te enseñen cosas que no vas a aprender, a las bases, y luego vete a trabajar cuanto antes, o sea, yo le recomiendo a todo el mundo que desde primero se ponga a trabajar de becario, de ir y tocar lo que te toque. Es cuando vas a ver realmente lo que hay en el mundo, más allá de lo que te enseñan en clase. Correcto, pero al final lo que te va a hacer un buen profesional es la mezcla de los dos, lo que te va a hacer un gran profesional es la mezcla de los dos, el ser capaz de poder crecer gracias a lo que has aprendido en el día a día del trabajo, de tu profesión, pero teniendo la base y la visión de conjunto vas a poder hacer ese recorrido en espiral mucho más grande y ocupar otros roles dentro de las organizaciones, sacarle partido a lo que tienes para crecer dentro de las organizaciones, etc. Yo siempre lo cuento, yo entré en Telefónica, Telefónica adquirió nuestra compañía, que era de ciberseguridad y hacking, en el año 2016 Telefónica estaba buscando el chip data officer que tenía que ser alguien que supiera de seguridad porque estaban preocupados, pero que supiera muchísimo de bases de datos. Y ya estaba yo allí, estaba por allí y dije, pues mira, yo sé mucho de bases de datos. Y me vino fantástico. Qué bueno. Esta pregunta sobre todo es porque últimamente notamos a nosotros con las preguntas que nos hacen la gente que nos sigue un poco como que están criminalizando un poco los estudios universitarios, como pierdes demasiado tiempo porque tardas cuatro años y si luego haces máster a lo mejor estarás cinco o seis, cuando una persona que a lo mejor hace un FP o hace directamente certificaciones o un bootcamp está currando desde el día cero y como que no le ven el valor a esa parte de la universidad, como que no tienen paciencia para aprender esos básicos. Mira, yo es que como he trabajado desde primero de carrera, yo entiendo que esperar cinco años para empezar a trabajar no es lo que yo le recomendaría a nadie. O sea, yo le recomendaría a todo el mundo que se ponga a trabajar cuanto antes, pero que lo compatibilice con los estudios. Yo creo que es tan errores una cosa como la otra. O sea, no saber cómo funciona todo lo que está hablando. Un árbol de estrella, cómo funciona la gestión de memoria de un sistema operativo, cómo funciona la red dentro de un sistema operativo y los protocolos de interconexión de redes, los IGP y los EGP. Pues tienes que saber cómo funcionan esas cosas. Y si no lo sabes, pues vas a aprender a manejar herramientas, a hacer muchas cositas, pero no te van a dar esa visión general que te va a permitir crecer. Y bueno, a nivel de lo que es tu experiencia y tu trabajo, se podría decir que al final te dedicas a lo que más te apasiona. Sí, claro. No hay trampa ni cartón. Es fácil, es fácil de ver. No, no te cuesta trabajo hablar de lo que haces en absoluto. No, a ver, es verdad que una de las disciplinas que tienes que aprender cuando estás en un equipo tan grande, nosotros somos mil y pico personas aquí en la unidad, es ser capaz de crear tecnología como el que hace música con una orquesta, ¿no? Pues tienes que hacer música con gente que está en innovación y que son desarrolladores, otros que están con Web3, otros que están, aquí estamos con Quantum, haciendo cosas con Quantum Technology, otros están en la parte de Product Management, otros están haciendo Research. entonces saber cómo gestionar todos los equipos está guay, eres como un maestro de orquesta. Luego, el día a día, yo tengo mi equipito de Ideas Locas, que es donde toco más ahí de cerca la tecnología, pero tienes que aprender también otras disciplinas que solo se aprenden cuando te enfrentas a ello, ¿no? a gestionar equipos grandes. Precisamente con tu cargo actual, ¿no? En Telefónica parece que estás como más en esa parte de gestión y te alejas del cacharreo, que por lo que nos has contado, vemos que era una de las cosas que más te gustaban. ¿Cómo te mantienes? ¿Informado de las novedades a nivel cacharreo? Y si echas de menos, ¿dedicarte más a eso respecto a ese equilibrio gestión técnico? Mira, el mantenerme al día con obsesión y lo curaleo muchísimo, estoy todo el día pensando en nuevos proyectos y en nuevas ideas, y mi ADN es 24 por 7, o sea, los RSS para mí son fundamentales, los papers, bueno, lo veis en el blog, lo veis en el blog porque publico artículos sobre los papers, sobre las cosas que voy leyendo, y es el día a día. Y luego, con mi equipo de Ideas Locas, seguimos pensando ideas, creación de nuevas patentes, etcétera, que luego se convierten en productos. Suelo tener un contacto muy directo con todo lo que construimos en la unidad. Y en el comité ejecutivo, que ahora estaba en el comité ejecutivo mío, de mi unidad de Chief Digital Officer, hay un nivel técnico muy alto, o sea, la gente que tenemos ahí es muy técnica, y tenemos conversaciones, el 80% de tecnología. Tenemos que hacer la parte de gestión, presupuestos, etcétera, y organización de equipos, pero está muy integrado dentro del día a día. No estamos nada desconectados de la tecnología. Las conversaciones que hemos tenido hoy han sido de APIs, de agregación, de todo ese tipo de cosas, de LLMs, de cómo integrarlos en el hardware del mando remoto que queremos construir para unos países. Ese tipo de discusiones tenemos. Gracias.